hola chicos muy buenos días a todos estoy muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo este último día de la semana hoy es el quinto día de trabajo y el quinto día es viernes viernes 18 de febrero del 2022 verdad chicos y como todos los viernes hoy nos toca conectarnos en nuestra sesión virtual por medio de suma a la 1 15 y también enviarme les les toca sus evidencias de trabajo no se les olvide es muy importante que me las envíen antes de las 6 de la tarde que chicos bueno pues vamos a dar inicio pasando liste cantando nuestra canción de esta semana empezamos con nico alexis david patricio natalia emiliano quetzali emma valentina jacobo jessy matías vicky y monce muy bien chicos sean bienvenidos todos vamos a cantar la canción de esta ratita acuérdense que es muy viejita ya y le encanta estar planchando siempre trae su plancha a todos lados verdad y dice así una rata vieja que era planchadora por planchar su falda se quemó la cola se puso pomada de ahí se amarra un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito lero 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 la esta rata vieja no sabe planchar muy bien chicos ahora sí les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar el día de hoy acuérdense que todos los viernes este perdón cada semana casi tratamos de ver una letra diferente una letra nueva sí entonces hoy esta semana vimos la doble l y vamos a conocer otra letra muy importante de la abecedario sí con esta palabra con esta letra se escriben muchísimas palabras muchísimos nombres de personas hay perdón chicos muchísimos nombres de objetos animales de países y es muy utilizada esta letra así que vamos a poner muchísima atención por favor chicos primero quiero que demos un breve repaso de las letras que ya conocemos del abecedario y después les voy a presentar a la nueva letra sí y dos fuertes me van a decir qué letra es esta a b c ch d e f f g g h h h i j j k k l l doble doble l y ahora sí m m muy bien m mayúscula m minúscula con la m escribimos mano miel y este niño que se llama mare bueno hay más nombres que se escriben con m pero les voy a decir este cuál es también yo encontré tengo en mi pizarro sí aquí tenemos una medusa m 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 es una línea vertical y dos puentecitos, ¿verdad chicos? Entonces vamos a trabajar en nuestro encarbolado del abecedario que es el verde, por favor, y todos vamos a buscar nuestra hermosa medusa, acuérdense que la medusa es un animalito que vive en el mar, ¿sí chicos? Entonces vamos a colorear M mayúscula, M minúscula, remarcamos con lápiz de madera, M mayúscula, M minúscula y coloreamos también la medusa, después coloreamos la palabra medusa, medusa, aquí tengo una medusa, se pueden guiar en esta para poder colorear ustedes bien bonitos su medusa, ¿sí? Después nos pasamos a la segunda página y aquí vamos a realizar lo siguiente, vamos a colorear la letra M mayúscula, M minúscula, coloreamos la medusa, con lápiz de madera remarcamos estas M mayúsculas, M minúsculas, ponen su nombre de ustedes, por favor, es muy importante. Y la tercera y última actividad de este encarbolado es colorear letra M mayúscula, M minúscula, mayúscula grande, minúscula pequeña y trazar con su lápiz de madera la plana de las letras M mayúsculas, M minúsculas, dejando dos puntitos de separación y por último coloreo esta M mayúscula, esta M minúscula de diferentes colores, por favor, chicos, ¿sí? Entonces son tres páginas de este encarbolado del abecedario, por favor, y en su encarbolado de grafomotricidad, que es el azul, vamos a realizar estas palmeras, acuérdense que estas palmeras, pues son de la playa, ¿verdad? Ya hicimos una muy grandota y hoy vamos a hacer estas cuatro que son más pequeñitas, ¿sí? Entonces las vamos a remarcar y también hoy vamos a usar nuestras tijeras, ¿sí? Quiero que todos saquen sus tijeritas, todos tienen sus tijeras en su paquete de utilidades escolares y hoy vamos a recortar. Vamos a recortar hojas que ya no nos sirvan, ¿sí? Vamos a hacer tiritas, vamos a agarrar correctamente las tijeras y vamos a ir haciendo cabellitos a esta hoja, ¿sí? Vamos a ir haciendo puras tiritas, tiritas delgadas, tiritas gruesas, ¿sí? Acuérdense de tomar las tijeras con tres deditos, abro, cierro y avanzo. Entonces vamos a hacerlo hasta terminar toda nuestra hoja, por favor, ¿sí chicos? Hay que tratar de recortar muy bonito, también el día de hoy como aprendimos la letra nueva, la M, podemos a lo mejor buscar en revistas, en periódicos, en folletos letras M, las recortamos, ¿sí? Hoy vamos a usar mucho nuestras tijeritas, estos cabellitos los vamos a hacer hasta terminar la hoja, por favor, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana, espero que les haya quedado claro las indicaciones del día de hoy, pasen un fin de semana, sábado y domingo hermoso, con toda su familia, no dejen de cuidarse, les mando un gran abrazo, nos vemos el lunes y al ratito no olviden conectarse a la sesión virtual, por favor, y enviarme sus evidencias, nos vemos el lunes, bye chicos.